ah si son las cinco a las cinco y media 5 15 defiendan estos 15 minutos defiendan a detuvieron el agua por fin un poco de agua por fin ¡Eso! ¡Chepe! ¿Y esa jugada? ¿Cómo se llama? ¡Va a querer! ¡Es que está duro! ¡Ya siento yo una! ¡Eso! ¡Casi, casi! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué indolera! ¡Yo no muero, yo no muero! Echen uno, echen uno Eso, Chepe Eso Uy, 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 uy Eso, eso Justo No se pierdan Defendió Gilo Uy, casi, casi Uy Gol, gol Uy Mano Cuidado Es que estos bichos De nuevo van a hacer lo que hicieron Gol, 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 gol Ahí va la pelota Gol, gol, gol ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era la última que está Gol, gol, gol Ay, Dios santo Hasta Don Héctor está ahí metido No, la llamo a la mesa No, la llamo a la mesa No, la llamo a la mesa Ay, yo quisiera poner una cámara a la pelota para que vean todo exactamente como es Ay Uy, uy, uy Uy, uy, cuidado Eso, Marlon 10 minutos faltan 10 minutos y ninguno ha echado nadie denle, denle, falta, falta eso, eso uy, eso, poste vaya, vaya no le gusta perder a don John uy, por poquito las lámparas tantas manos y mira yo que ni veo veo aquí veo allá y por qué para que no me caiga la pelota eso eso dale 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 ya se rindieron 7 minutos faltan 7 no se porque pero cuando uno esta esperando que se llegue la hora no llega uy hay pelea de adultos falta don Johnny eso eso ay dios mano eso eso ahi esta ay pey ay pey le dolió a Hilo pobrecito es que es muy duro esos sapos 4 minutos 4 minutos y ni un gol han echado va la lámpara se va a echar aquel mejor y solo por estar ahí va quebrado el brazo que oportunidad tuvieron allí la regaron muy duro la tiran y ni un gol ni un gol no les creo ni un gol no 3 3 no este partido no me gustó ahora eso 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 mexicana defiendan defiendan así como defienden allá defiendan así como defienden uy uy ay 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 defienda defienda mano mano se llama la mano de miro la de Armando para dos un minuto solo segundos les quedan ya y ni un gol ay chicos defiendan defiendan felicitan de miro se llama la sinura si dame vamos hay hay por poquito Daisy no ah vale está bien top dale ay Dios ay niños que le fue ay le tiraron el pelotazo no hay ninguno ha tirado gol ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya 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 no vale ya estuvo y el marcador cero a cero uno por uno uno nosotros echamos un gol pero como usted nunca le gusta perder no hija habían dicho mano habían dicho mano desde el momento que dijeron mano atrás se invalida el juego y héctor 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 cierto mario con la mano la agarra así yo lo vi mario mario se ponía detrás de la mesa si detrás de la mesa no 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 so otro yo le